Totalmente en vivo para que lo bailen y lo disfruten. Este tema ya no necesita presentación. Cuando escuchen el acordeón, quiero un grito bien machín. Quiero escuchar un grito bien machín para toda la gente que no vino, que nos está viendo a través de las redes sociales. Quiero escuchar el grito para que les dé envidia de lo que se perdieron. Esa noche se llama, no me engañes, nunca, nunca, el grito. Esa noche se llama, no me engañes, nunca, 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 nunca. Suavecito, que se escuche bonito, suavecito. ¿Qué? ¿Qué? No me engañes, nunca, 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 nunca. No me engañes, nunca, 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 nunca Uoh, que no me engañes nunca. Uoh, es lo único que pido. Uoh, uoh, uoh. Puerta Sexy, Puerta Sexy. Fania, 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 Tango, Fania, Tango, Fania, Tango, Fania, Tango, Fania, Tango. Dice. Eres la cosa más bonita, tus labios me han hechizado. Podría besarte una vez y otra vez. Quizás mil años, tal vez por eso tengo miedo. ¿Por qué? Porque de mí todo es sincero más que con apetito. ¡Cantamos! No me engañes nunca. ¡Que se escuche bonito! ¡Todos juntos! Yo quiero estar contigo. Uoh, 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 uoh. No me engañes nunca. Uoh, uoh, uoh. Es lo único que pido. Uoh, uoh, uoh. No me engañes nunca. Uoh, 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 uoh. Uoh, uoh, uoh. Yo quiero estar contigo. Uoh, 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 uoh. Que no me engañes nunca. Uoh, 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 uoh. Es lo único que pido. Uoh, 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 uoh. Que no me engañes nunca. Uoh, 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 uoh. Yo quiero estar contigo. Uoh, 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 uoh. Que no me engañes nunca. Uoh, uoh, uoh. Es lo único que pido. Uoh, 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 uoh. Uoh, uoh, uoh. Uoh, 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 uoh. ¡Gracias por ver el video!